En el estado de Nuevo León, un coche bomba explotó afuera de la comandancia de la policía de Suazua, dejando como saldo dos personas heridas y daños en varios vehículos. El vocero de seguridad de Nuevo León, Jorge Domene, informó que peritos ya están analizando este artefacto explosivo y aseguró que se trata de una agresión contra la autoridad y no contra la población. A unos 20 metros de la comandancia de policía se escuchó una explosión. Dicha explosión fue originada por un automóvil suru color blanco que se encontraba estacionado cerca de estas instalaciones. La explosión causó algunos daños materiales, particularmente a una grúa, a dos camionetas y a una motocicleta, así como lesiones a dos personas. Más tarde en un comunicado presuntamente firmado por el cártel del Golfo y el de Sinaloa, se afirmó que el atentado fue en protesta contra la corrupción policíaca en la entidad, pero además amenazaron con estallar otros 11 coches bomba. En ese texto se menciona lo siguiente, el estado de Nuevo León no garantiza la seguridad de sus ciudadanos. Hay más de mil casos de personas secuestradas que no han sido denunciados por temor a las mismas autoridades. Todos los ciudadanos sabemos que los secuestros son cometidos por los mismos policías del estado, conocidos como policías Zetas y en algunos casos con ayuda de ellos. Para el municipio es demasiado raro esto, es atípico, nunca en la historia de Soazo había pasado un incidente de este tipo, pero yo estoy pidiendo ahorita que las autoridades estatales, federales, nos ayuden para tener más vigilancia, porque el grupo de policías que tenemos aquí no tenemos la capacidad de solventar este tipo de detalles. Gracias.